Oye, mi nombre es Abdel Rodríguez y estamos aquí en Tradición Urbana 3. Tradición Urbana 3 con Don Omar y todos sus invitados. Tremenda experiencia, tremenda oportunidad de la Academia de José Javi aquí en BTS. Mi experiencia como bailarín tantos años y ahora cámara, y que José Javi me dé la oportunidad de estar grabando y trabajando detrás de cámara, única. Si no llegaste a esta, ven el año que viene, 2024, porque esta ya está rodando, ya está, mira, on fire, papá. Te lo perdiste, nos vemos el año que viene. Suscríbete y métete en la Academia de Javi, aprende y ven a trabajar aquí con nosotros. Tremenda experiencia, única.